Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este cilindro muy muy bonito, es un cilindro de la marca KESO, el modelo 1000, creo que no os había ofrecido ninguno de esta marca, recientemente ganzué un par de KESO 4000, ya había ganzuado 2000 y 4000 antes también, son cilindros diferentes, no es más fácil por ser el KESO 1000, KESO 2000 y 4000 tienen pernos y contrapernos de seguridad, aserrados, se ganzúan de manera diferente, este tiene pernos normales, no recuerdo si tiene algún biselado, puede que sí, lo veremos luego al desmontarlo, le he hecho un taladro, aquí en la zona que tiene... esta sería la otra mitad, aquí la zona que tiene un golpe para que no se salga esta chapa, le he hecho un taladro, ahora se puede sacar y desmontar con facilidad, desliza, un cilindro que para mí no es fácil de ganzuar, 15 pernos, está muy bien hecho, buenas tolerancias, hay que tocar muchas veces algunos de los pernos, la mayor dificultad para mí es el acceso a los pernos, aunque el boca llave es muy amplio, por ejemplo, los modelos 2000 y 4000 tienen la cabeza de los pernos muy pequeña, y aunque no es fácil tocar la cabeza del perno con precisión, porque es pequeña, encontrar el perno... sí que es fácil tocar un perno sin tocar a los demás, en este caso... vamos... vamos a verlo... en este caso es fácil localizar los pernos, porque son pernos muy grandes, ahí lo tenéis, pero, fijaros, son pernos que están muy juntos, se entrelazan, y los laterales ocultan a los superiores, los superiores los estáis viendo aquí abajo, con lo que no es fácil tocar un perno sin empujar al de al lado de manera inadvertida, para mí ha sido siempre es el mayor problema de este cilindro, del queso 1000, pero bueno, con la herramienta adecuada, y tocando con paciencia, con esta ganzúa que me hizo mi amigo Pete, especial para Cava Expert, y que va muy bien en estos queso, pues se puede se puede ganzuar sin problemas, un cilindro que no es fácil, como os digo, 15 pernos, dejadme que lo coloque en el aprieto, que modifique la ubicación de la cámara, la iluminación, e intentamos ganzuarlo, y si lo conseguimos lo desmontamos, es muy interesante ver cómo está montado, luego lo veréis, y vemos cómo son los pernos por dentro, dejadme hacer todo eso y nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, no tengo la llave de este cilindro, no lo he dicho antes, pero es evidente, voy a utilizar este tensor de Multipick, el SP14, se engancha muy muy bien, es el más grueso de todos, y es muy cómodo de utilizar, y voy a utilizar dos ganzúas, esta ganzúa, que como os he dicho, me regaló mi amigo Pit, y es especial para Kaba, va muy bien con la altura de estos pernos, me permite tocarlos con precisión, quizás sea demasiado flexible para trabajar en la tensión, con la tensión que vamos a trabajar en este cilindro, pero funciona, y esta otra ganzúa, un gancho largo del kit SSDV, la utilizo muchísimo, tiene la punta muy fina, esa es su principal virtud, de Sparrows, para tocar los superiores, la tensión que vamos a utilizar con esta cerradura va a ser media, pide tensión media, incluso alta en algún momento, para colocar algunos de los pernos habrá que disminuir la tensión, porque si no, no se mueve, e iremos colocando a la demanda, empezaré colocando los de la izquierda, luego colocaremos probablemente superiores, y los últimos en colocar suelen ser los de la izquierda, haciendo tensión en sentido horario, que es como más cómodo la hago aquí, y tapo menos la cámara, bueno, vamos allá, tensión media, tensión media, vamos a ver, porque es muy incómodo, ahí se ve bien, tensión media, vamos con los de la derecha, primero un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, quinto, vamos a repasar, primero, segundo hay un clic, tercero nada, cuarto un clic, he aumentado la tensión, estoy con tensión alta, quinto pide, creo que no he colocado bien el quinto, primero colocado, segundo parece colocado, tercero, tercero es muy largo, segundo, está colocado desde el principio, ahí el cuarto un clic, quinto pide, vamos a ver si lo cojo bien, para colocar estos, es por lo que os decía, que es demasiado flexible, me gustan más rígidas las ganzúas, pero puede funcionar, vamos a ver, primero colocado, segundo, tercero, cuarto colocado, quinto, voy a tantear los de la derecha, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, quinto, primero, segundo, esos ya no dan más, paso al gancho, voy a intentar tocar los superiores, ya los los laterales los he apartado un poco, y tengo espacio, quinto nada, cuarto pide, vamos con ese cuarto, es muy corto, un clic, tercero, que es muy largo, un ligero clic, segundo pide, un clic, primero, vamos con este primero, un clic, segundo parece colocado, tercero, tercero parece colocado, quinto, no, este es el cuarto, tercero, tercero, un clic, quinto, quinto es problemático, no estoy seguro de si está bien colocado, no es fácil localizarlo, ahí, da colocado, el quinto, cuarto colocado, tercero, segundo, vamos a ver, primero también colocado, bien, vamos a repasar los laterales, primero de la derecha colocado, segundo colocado, tercero, cuarto, sí, el quinto da colocado, vamos ahora con los de la izquierda, primero nada, segundo nada, tercero pide, ahí, un clic, cuarto pide, un clic, quinto pide, un clic, vuelvo al primero, nada, segundo nada, vamos a ver este tercero, ahí está, un clic, es muy muy corto, prácticamente no asoma nada, vamos a ver, quinto, ahí, quizás he pasado el quinto, el tercero es difícil de colocar, vamos a repasar los superiores, quinto pide, un clic, cuarto colocado, tercero, colocado, segundo, primero, vamos a ver este primero, sí, está colocado, vuelvo a los laterales, primero pide, un clic, segundo colocado, tercero parece colocado, cuarto, vamos con el quinto, creo que he pasado el quinto, vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuando pasas algunos pernos no saltan los demás, quinto, no localizo bien el quinto, no localizo bien el quinto, es muy corto también, vamos con los superiores, quinto está, cuarto, tercero, ahí, sí, he pasado yo creo que el quinto, vamos a distensionar, ahí se ha oído un clic, vamos a tantear, primero nada, segundo colocado, tercero parece colocado, cuarto, ha saltado el quinto, un clic, segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a repasar los superiores, vamos a ver, quinto superior, es muy corto y sobresale muy poco, ahí está, ha hecho un clic, cuarto colocado, tercero, segundo, primero, vamos a ver los laterales, primero, segundo, los de la derecha están, vamos a ver los de la izquierda, primero está colocado, segundo colocado, tercero, cuarto, vamos a ver el quinto, ahí está, efectivamente había saltado el quinto, es muy corto, como veis puede dar problemas, no es una apertura fácil, los pernos que son muy cortos realmente asoman muy muy poco en el boca llave, y encontrar esa pequeña punta de ellos que sobresale no es fácil, para nada, la tensión es alta, y al ser la tensión alta, pues no es fácil tocar los pernos y moverlos, si distensionas para que se mueva, para notar mejor saltan, por eso repasaba constantemente los superiores, porque el quinto suele saltar, bueno, vamos a desmontar esta cerradura, voy a sacar los muelles y los contrapernos, voy a intentar sacarlo todo por fuera, sin sacar el rotor, si alguno se resiste, porque están manchados de aceite y no es fácil, pues sacaremos también el rotor, el desmontaje es largo, saldrá un vídeo largo, lo siento, pero es como es, muy curioso, vamos a empezar a desmontar, a ver por dónde asoma el primero, bueno, voy a cerrar el cilindro, no es necesario que esté abierto, ahí está, de hecho es mejor que esté cerrado, y vamos a empezar a desmontar, fijaros cómo han montado el cilindro, vamos a ver por dónde asoma el primero, lo desmonté hace algún tiempo, fijaros, aquí está, lo primero que vamos a ver salir es un contraperno, un contraperno de vaso, incluso está biselado, lo veremos luego, han montado... fijaros, aquí se asoma otro, ha saltado el muelle, asoma otro, han montado el perno, el contraperno, el muelle, todo eso como es habitual, pero entre la chapa y el muelle, han montado un contraperno en cada una de las posiciones, fijaros, ahí asoma otro, no es un tapón, porque como veis sale con la presión del muelle, me imagino que es por la distancia, para que el muelle quede a la distancia que tiene que quedar, y perfectamente tensionado, vamos a ir desmontando, primero voy a sacarlo todo, saldrán todos, como son todos iguales, muelles y estos contrapernos de tope, los voy a sacar y los voy a colocar aquí, y luego ya vamos sacando lo que son pernos y contrapernos, vamos allá, hoy voy a mudar el boleto, но net... soy verde, vale, todo慣 conv recursos del muelle aquí, con sentimiento, vamos allá, vamos allá, vamos allá, todos tenemos que ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya habéis visto, era de esperar durante el desmontaje, es difícil controlar las tres hileras y la chapa desliza a tirones, entonces ha salido más de la cuenta y han salido volando muelles y estos contrapernos... no sé cuántos faltarán, vamos a ver... seis, ocho, diez, doce, tres, faltan tres, pues han salido tres muelles y tres contrapernos volando, quizás los muelles aún estén aquí, estarán por el suelo, luego los buscaré, y muelles... vamos a ver cuántos nos faltan... no, muelles están todos, muelles están todos... o no? falta uno, uno de los muelles y varios contrapernos, vamos a ver el rotor en primer lugar, aquí lo tenéis, 5 a un lado, 5 en el superior, 5 al otro lado, van desfasados, no coinciden los los agujeros, se solapan y hace que sea difícil acceder a este a este cilindro, muy muy bonito, es curioso, fijaros que no está abierto completamente el bocallave, parece que lo han... lo han taladrado el bocallave y han hecho esta forma sin pasar hasta abajo del todo, en los modelos 4000 y 2000 lleva una chapa aquí, para cubrir esta parte, y que no se metan los contrapernos al girar, pero aquí... aquí lo han hecho... lo han mecanizado directamente, ahí lo tenéis, muy curioso, están muy bien hechos estos cilindros, si os fijáis en el lado superior, vamos a ver... en el lado superior yo creo que... sí, aquí... la diferencia entre los dos diámetros del perno es mayor, son pernos que tienen la cabeza más pequeña, se ve luego en los pernos el cuerpo... muy bien hecho también, muy sencillo, un cilindro con las perforaciones, no tiene nada, y vamos a los pernos, los muelles son muy fuertes realmente, no sé dónde habrá ido a parar el que ha saltado, pero no estará cerca, los muelles son muy fuertes, no sé si lleva estos contrapernos a modo de tapón, para presionar el conjunto, queda así, queda así montado, y por encima la chapa, estos dos serían activos, el muelle que les empuja, y este simplemente es para presionar el muelle en su lugar, no sé si lo estáis viendo bien, ahí, perdón, quedarían así montados, este no hace nada, y como veis, pernos y contrapernos todos normales, tienen dos diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave, pero son todos normales, no son biselados, ni nada raro, como está muy bien hecha la cerradura, pues cuesta ganzuarla, o al menos a mí me cuesta, los contrapernos, curioso, todos de vaso, eso era era de esperar, está muy bien, porque hay otros cilindros que son clon, los lips, como este lips de aquí, que ponen unos contrapernos, que son una lenteja, en la que va encajada el muelle, y no los han calculado bien, o no los han montado bien, y caben el contraperno, y la lenteja caben completamente en el rotor, cuando intentamos ganzuarlos, llegamos enseguida a un falso colocado, cazamos el muelle en la línea de corte, y si seguimos girando, si seguimos ganzuando, destrozamos el muelle en el giro, y estropeamos completamente la cerradura, eso no pasa en estos Queso 1000, están muy bien hechos, la longitud del perno está compensada con la longitud del contraperno, aquí lo podéis ver, este sería corto con uno largo, y este sería... donde hay alguno... este también es largo este es más largo y lleva un contraperno más corto, ahí lo podéis ver, este y este están compensadas y en ningún caso caben perno y contraperno dentro del rotor, los superiores son más pequeños, lo que os comentaba en el rotor, la diferencia de diámetros es mayor, aquí el diámetro que sobresale en el superior es más pequeño, son pernos que están muy muy apiñados, y aquí los del otro lateral que son exactamente iguales, tenemos de todo, desde muy largos hasta muy cortos, si pasamos uno de estos pernos, es curioso, se encaja la parte ancha, que en este caso al ser corto tiene muy poca altura, se encaja y hace un efecto de caer en un falso colocado, pero no consigues la apertura, hay que distensionar y recuperarlo, bueno, una cerradura muy muy bonita, que no os había ofrecido en el canal, muy bonita de ganzuar, si tenéis ocasión no lo dudéis, intentadlo con una ganzúa que tenga la punta fina, triangular, para poder manejaros tocando sólo lo que vosotros queréis tocar, queso mil, quince pernos, y esta habría sido su apertura, ganzuando perno a perno, espero que os haya gustado, sea útil, disculpad la longitud del vídeo, pero en estos cilindros es muy difícil hacer un vídeo corto, y hasta la próxima, un saludo